Tome mi guitarra y empaque mi maleta Y me abracé en su caldad Llevaba valor aunque un temor acuesta Me repetía que más da Decidí emprender un viaje a su belleza Sin saber que me esperaba la tristeza Y es que era tanto amor que por ella sentía Que me olvidaba de mi propia vida De tanto amarla me sentía más solo Que un te quiero escrito en una esquina Y es que de haber sabido que ella no sentía Me hubiera guardado lo que no quería En cada beso desangraba mi alma Hasta quedar hundido en agonía Música Llevaba valor aunque un temor acuesta Repetía que más da Decidí emprender un viaje a su belleza Sin saber que me esperaba la tristeza Y es que era tanto amor que por ella sentía Que me olvidaba de mi propia vida De tanto amarla me sentía más solo Que un te quiero escrito en una esquina Y es que de haber sabido que ella no sentía Me hubiera guardado lo que no quería En cada beso desangraba mi alma Hasta quedar hundido en agonía Y es que de haber sabido que ella no sentía Y es que era tanto amor que por ella sentía Que me olvidaba de mi propia vida De tanto amarla me sentía más solo Y es que de haber sabido que ella no sentía más Entonces am Pamela Y es que de haber sabido que ella no sentía más Y que me olvidaba de mi propia vida Y es que de haber sabido que ella no sentía más